Por favor no me hagas el papel de esposa malvada. Oscar, venimos aquí a relajarnos, cosechar manzanas, antigüedades, no para traer a casa una nueva responsabilidad. Seguro son lindos ahora, pero cuando crezcan, cagan goretes del tamaño de un corazón humano. Ay por favor Shannon, será bueno para ella, darle algo para ayudar a cuidar, hacerla más, no sé, extrovertida. Sabes que he estado muy asustada, desde que el gato de los Kellers le arañó la cara. Es solo que los perros no viven tanto como los humanos, ni de cerca, y los pura raza menos. No quiero tener la charla sobre la muerte antes de que tengas cinco años, Oscar. Toma cariño, prueba con este. Esta es la elegida de la camada. ¿Y qué hay de él? ¿Ese? Sí, es tan pequeño. Ese, pues, bueno, es el enano. No creeremos que vivirá para ser muy, muy crudo y tal vez honesto. Aunque la perra gruñe como trueno en agosto cuando intentamos sacarlo y... Jesse. Bueno, mira nada más. La mamá siempre está tan calmada. Bueno, no. Para decir la verdad y para mi vergüenza, mató a la cabra lechera de Misus Hills el año pasado cuando se perdió en nuestro terreno. La abrió las ubres para llegar a su jugo. Mire, si los aman, ellos cuidarán de ustedes. Pero cuando se convierten, se convierten en algo asqueroso. ¿Por qué? Escucho acerca de ese gran San Bernardo allá en Kazoo Rock. Bueno, ahora sin resentimiento, supongo. Solo deme la mitad. Bueno, deme un tercio por el enano. Me está ahorrando el... ya sabe, problema de ahogarlo. Nunca me gustó mucho el agua. No deberíamos tener que esperar tanto, Vaquera. Basados en lo que nos dijo el cuervo. ¿Por qué no comes algo? Haz un par de esas páginas del libro de ejercicios de matemáticas. Si tardan, ¿podemos jugar Pokémon? Bueno, está bien. ¿Has estado estudiando la guía que te hice? Eh, todavía estoy mezclando el... pon... poni... ponita. Y el... Rapitash. Hablas algo del mundo de las criaturas. No estoy seguro que dice, pero dice algo. ¿Qué es eso? Ballena jorobada. Lo hago bien, ¿correcto? Porque los Pokémon que dicen, todos tienen sus propios nombres. ¿Cuál es su especie? Yo... bueno, disculpen por esto. Tú eres lo que ha enviado el cuervo, ¿cierto? Pasaron su prueba y pagaron su tarifa. Por orden de la... ni milicia americana. Estoy aquí para llevarlos por el Hudson. Mostrarles el... cabestrante que los llevará a los riscos de la fortaleza. Están de suerte, maestros Pokémon. Soy su madrina, Ferry. ¿Crees que se pueda confiar en él? Raciones dobles al que encuentre a Lebrel. Y los humanos en la base, no son los únicos con manos. Lebrel Sandur. ¿Así es como nos hablamos ahora? Entre la animalicia, al menos. Yo soy Mímico, el líder de la manada aquí. Supongo que nuestro mensajero los puso al tanto de los detalles finos de nuestro acuerdo. Si te refieres al cuervo, sí. Me dijo que necesitaban un Lebrel. Y podían prometerme a mí y a mi chica un viaje seguro al sur. Más allá del bloqueo del camino y la desmilitarización provista por el siempre eficiente y cada vez menos ejército humano. Si puedes resolver nuestro pequeño misterio, Sandur. Mis exploradores te harán cruzar cualquier frontera que quieras. Pero mientras entendamos los términos de nuestro acuerdo, permitiríamos todas las concesiones por tu humana si eliges permanecer con la milicia. Un análisis como la tuya sería una ventaja invaluable para... Lo siento, solo estamos de paso. Muy bien, Sandur. Respeto eso. Si estás tan apurado, ¿no deberíamos abreviar? Pues no hay tiempo como el presente, ¿no? ¡Jessie! ¡Vaquera! Mientras trabajamos, tu humana puede quedarse con nuestro cocinero, si te parece bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren este pequeño terrón de azúcar! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres hermoso! Pues, apuesto que lo dices a todos los pequeños hermosos búfalos. Tú no eres un búfalo, eres un bisonte. Y es aguda como un cactus de agave también. ¡Me gustas! Puedo ver esos dedos moviéndose. ¿Quieres acariciarme? ¡Ay, uno de nuestros aliados! ¡Hola, humano Caio! ¡Hola, lobo gris mímico! ¡Ah, lo notaste! Después de la desaparición de la gente, hubo algunas sospechas dentro de nuestros campamentos en potenciales traidores. No me importa, en serio. La animilicia me trajo desde el principio, en las primeras semanas después del despertar. Lo que necesitan para estar seguros, chicos. Gracias por tu confianza, Caio. Los aliados usualmente no usan grilletes, ¿sabes? Lo mismo podría decirse de los perros y los collares. Escucha, no estoy aquí buscando una pelea sobre los años anteriores. Antes de despertar, me refiero. Estaré bien, Sandor. A la primera señal de problemas corres, o te escondes. ¿De acuerdo? Te arrastraré a donde tengas que ir. Aquí no hay nadie tan lanudo para morir por él. Sandor. Trata de hacerme dos páginas del libro de ejercicios antes de que regrese. ¿Prometes? Te lo prometo. ¿Tu talento con las matemáticas es suficiente para corregir su tarea? Para eso está el final del libro. La única matemática que necesito es que mi suma sea igual a que me lleves a mí y a mi chica a lo más cerca de California. Entonces, no perdamos tu valioso tiempo. Hace dos semanas, dos agentes nuestros guiados por el Lebrel Purr salieron en una misión de exploración cruzando a la zona desmilitarizada que llegó de un asalto de soldados humanos. El Lebrel Purr y su equipo no regresaron. Hace una semana, capturamos a un trío de intrusos humanos. Dicen ser científicos y dicen saber cómo comenzó el despertar. Sus dichos pueden ser verdad, pero, como luego se supo que estos científicos estaban en nuestro poder, recibimos un mensaje de los restos del ejército norteamericano, afirmando que deseaban un intercambio de rehenes. Pero no les creo. Hasta aquí es hasta donde llegaron nuestros exploradores rastreando un olor sobre el agua corriente. Tengo que repetirte que las probabilidades no son buenas, ¿o sí? Sabría si Pearl estuviera muerta. Hay una opción de la que no estás hablando. No. Pearl nunca nos hubiera traicionado. Escucha, no la conozco. Suena como una buena mujer todo lo que dices. Pero muchos de nosotros regresamos cuando quitaron su lindo sustituto de carne. Era eso o asesinar o morir de hambre. Intercambiamos con humanos y animales en la ciudad de Nueva York. Cultivan, soya de las azoteas, asentofu, asen. Y eso los mantiene con sus largos dientes satisfechos, ¿verdad? ¿Y tú qué comes, Sandor? Cualquier cosa muerta que encuentre. Pearl nunca nos traicionaría. Pearl nos ama. Te gustaría creer eso, ¿no? Sabes, me gustabas más cuando estabas con tu pequeña. Sí, eso dice la mayoría. Pero esta es la verdad para ti, Mimico. La carne es carne y todos traicionan. Y no hay rastros de sangre, mierda o polvaras sembradas en estos bosques. Confía en la oferta de los humanos si quieres. Pero el rastro de Pearl se mezcla con el olor humano y va directamente detrás de esa cerca. Puedes hacer tu intercambio. Ellos tienden a tu mujer. Pero no puedo decir que planean tus enemigos. He escuchado que las negociaciones con los humanos han comenzado. El intercambio está programado para esta tarde. ¿Y tú realizas tus exámenes para probar que fuimos tratados humanitariamente? Una palabra no significa lo mismo para nosotros que para ustedes. No somos monstruos, Pearl. Sí, bueno, eso es lo que tú dices. Eh, su cena, señorita. Los animales en la cocina dijeron que sería más fácil para mí bajar las escaleras mientras llevaba a la bandeja. Sí, así es. La animilicia está ansiosa por alimentarnos bien. Incluso cuando sus propios soldados susurran de deserción por falta de comida. Niña, aún así no nos matarán porque sabemos que causó el despertar. Revertirlo, pues, debería ser tan difícil como piensan. Recuérdalo, niña. En los días por venir todos tendrán su turno en una jaula. Gracias por eso, Terron de Azúcar. Dios, lo que no daría por un par de manos extra. O, ya sabes, un par para comenzar. Terrible confianza en esa humana. El lenguaje, Sarsamora. ¿Sarsamora? ¿Como Blackberry? Igual de dulce y el doble de ácido. Tú le diste una manzana a su hermano. Y ese es Benjamín, con los ojos grandes. Y los pulgares, gracias. Y los pulgares, gracias. En realidad, ¿cuál es tu nombre? Quizás Beth, o Betsy, o Bethesta, o... Así que... Bueno, B suena bien. Los nombres son todo un asunto, ¿no? Cuando tienes que elegir el tuyo, lo son. ¿Cuál es el tuyo? Jesse Hernández. Y mi perro es Sandor. Ese es un nombre raro para un pura sangre. Bueno, mi papá le puso ese nombre de un personaje de los libros de Juego de Tronos. Espera. ¿Sandor Clegane? ¿El Sabueso? Eres muy joven para sus libros, cariño. ¿Dónde está tu mamá y tu papá ahora, Jesse? Pues fueron asesinados. Mi papá y mi mamá, los dos... Los mataron los carroñeros. ¿Carroñeros? Parásitos humanos survivalistas. Se autocomplacen. Pasándola bien ahora mismo. Lo siento mucho, cariño. Sí, yo también. Quiero decir... Ay, lo sé. Ven acá. Gracias. Puedo preguntarte, pequeña. Dijeron que cuando entraste al campamento compartiste tus raciones. ¿Es verdad? Pues sí, señor... ¿Señora? ¿Señora? ¿Puedo preguntarte algo? Claro que puedes. ¿Debo llamarlo señor o señora? Puedes llamarme Palascat. Y ellos... Está perfectamente bien. ¿Solo Palascat? ¿No Palascat... Fulano de tal? Pues... Quedan menos de 10 Palascat en Norteamérica. Estoy bastante seguro de que soy el único que conocerás. Ah, bueno. Puedo darle una manzana si quieres. También... Si eso es lo que pregunta. No me importa. Gracias, Jesse. Pero no preguntaba eso. Toma, Jesse. Ven a ayudarme con esos duraznos. No huelo nada. Los humanos mantuvieron su palabra. Listo. Nuestros tenientes están sacando a los científicos. Una vez que el intercambio de rehenes esté concluido, la puerta se abrirá. Y tendrán acceso a los caminos principales en territorio humano. No tengo que decirte lo peligroso que son esos caminos. O sea... Quédate, Sandor. Tenemos protección y seguridad y maestros para nuestros jóvenes. No. Mi chica no crecerá aquí. ¿Prefieres que crezca ahí afuera? Luchando y muriendo de hambre. ¿Por qué no quedarse con nosotros, trabajar juntos, encontrar respuestas y... ¿No te mantiene despierto por las noches preguntándote cómo comenzó esto? ¿Por qué lo haría? ¿Mantiene a los humanos despiertos en las noches, mímico? ¿Con todas esas cosas arrastrándose a través de toda la creación, solo ellos se levantaron y se hicieron señores de la tierra? ¿No puedes llamar al trabajo con una crisis existencial? Es el miedo en tu espalda, seguro. Pero no está en tu lista de pendientes. Además, ya me conseguí un trabajo y un propósito. Tu misión no es nuestro asunto. Al diablo a la cubierta. Ese no es ningún impostor. Es el hebrel que estaban buscando. Terror. Está viva. Ay, maldita sea. Dioses de la muerte, en verdad está viva. Sí, bueno, si te lo puedo decir, mímico. Está mejor que nunca. Mímico. La lobotomizaron. Le abrieron la cabeza. La volvieron a convertir en una bestia. Animilicia, muévanse ahora. Venga en su hermana y hermanos. Y maten a los putos renes de mierda. Sí, bueno, si te lo puede decir, mímico. Gracias.